La que te gusta. Me estoy cagando de hambre y me contaron de un lugar lo más top de Mazatlán, que va pura gente fifí de pipa y guante. No sé por qué tengo ganas de una buena peda hoy. ¿Más? ¿Pero de ayer? Pues todavía no se hablan los que están peleados, pero bueno, ya mínimo están conviviendo, todos están tranquilos. La de ayer la peda estuvo buenísima. La fogata, güey. Gracias a Dios, venimos tantos pedos, tantas discusiones. Ahorita estamos muchísimo más light. Ya faltaba estar todo relajado, estar todo chileando y mínimo cada quien en su pedo y pues divertidos. Vamos entrando al restaurante, se ve muy chingón, la mesa está muy chingona. Quiero una chila. Por el carnaval de mi querido Mazatlán. Con ganas de darle puerco al vómito, porque traigo una cruda que no veas y pues una copita, ¿no? Ya es hora, ya son las nueve de la mañana, ya toca. ¿Ya puedo? Sí, ya puedes. ¿Ya tienes los tacones? Aún no, sí. ¿Por qué? Yo creo que Yahu y Mana ya tenían planeado algo más. Oye, Fer, ¿y a qué hora sale tu vuelo? No sé, mamita. Ay, mi amor, pues no sé. La neta es que no traigo reloj, entonces no sé a qué hora sale. No lo vayas a perder. No, 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 y si lo pierdo me compro otro, no te preocupes. Mana le pregunta que cuándo se va Ferchi de la casa. Dice que ella se va cuando ella quiera. Esto va a volar. Ah, sí, porque eres heredera, lo olvidé. Sí. A ver, no, 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 no te confundes, chiquitita. Aquí los huevos no son al gusto. Mane, ¿qué te importa a qué hora sale el vuelo de Fernanda? Tú dime, ¿a qué hora es tu entrada al asilo? Ya hizo las manetas, eso sí me dijo. Sí, y tiraste los tenis de mi novio, porque te equivocaste. Yo no los tiré y te lo puedo decir. ¿Quién los tiró? ¿Quién fue? Yo no los tiré. Y Shawi manda el primer avioncito de papel a la Yugu. Pues que hable el que los tiró, si muchos huevos tuvo para tirarlos, ¿quién los tiró? Yo. Tú por culero. Como toda mujer madura, me hago responsable de mis actos. Fui yo. Por culero, güey, porque no se vale que trates de hacer una niña, güey. ¿A quién? A una niña de 22 años, güey. Yo no sé realmente si Dania los tiró, pero de que siempre se quiere colgar a ella para salir y que la veamos, segurito ni fue ella. Pero que ella se puede defender, ella tiene boca. O sea, tú que te metes. Tú a mí no me has hecho nada. Güey, no se vale. Yo la verdad, desde un principio, supe que era Dania. Fernanda es muy pendeja, o sea. No le gira la rata como para pensar, agarrar unos tenis y tirarlos por venganza. ¿Qué no se vale? Que sean así de culero con ella, güey. Como que hicimos una votación y le dijimos nuestras razones, ¿qué no se vale? Pues yo me voy a quedar callado como esposa mustia. Yo no me voy a meter en esto. Si queremos, te votamos a ti, si es la decisión de todos. Ok, por favor, háganlo. A mí ya me está empezando a oler a... putazos. Ah, pues si te quieres ir, ¿por qué no te vas? Sí, me voy a ir. Ah, pues ya. Es más, yo creo que yo te voy a estar aguantando a ti, pinche arpía, güey. ¿Arpía? Se está armando el merequetengue. ¡No!